Es que me pide de la camisa. Ya, es que me pide de la camisa. Ya, es que me pide de la camisa. ¡A ver! ¿Me ven ahora de qué les voy a hablar? Quiero contarles qué. 1, 2, 3, y... Hola, 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 mis rayitos hermosos, divinos y preciosos. Bienvenidos a este canal que se llama Dos Olayos. Yo soy Majo y como pueden darse cuenta, Daniela no está. Ha llegado mi venganza, rayitos. Vamos a ver cómo sale esta venganza. Se preguntarán, bueno, en realidad no se preguntan, porque como vieron en el título, vamos a golpear a Daniela. No la vamos a golpear porque ustedes saben, los golpes no son buenos, la violencia no hay que recurrir a ella. Así es que, rayitos, el día de hoy se viene una broma un poco estresante para Daniela, porque a Daniela le molesta que le hagan así. Creo que a cualquier persona le molestaría. Pero a ella en especial no le gusta para nada. Así es que vamos a ver cómo reacciona. Voy a comenzar a molestarla y solo espero que no me devuelva el golpe. Y si lo hace, pues ya ahí paramos y le digo, es broma, es broma, calma. Antes de iniciar con la broma del día de hoy, los rayitos con saludos son... Óscar Valdés, Sandra L. Gómez, mis rayitos hermosos, divinos y preciosos, los amamos montones. Esperamos conocerlos muy, pero muy pronto. Gracias por dejarse contagiar de esta hermosa energía y por vernos. Los amamos montones. Besos. Mi rayito rayita, tú que me estás viendo, si quieres un saludo así como el que acabamos de hacer, lo único que debes hacer es seguirnos por absolutamente todas nuestras redes sociales que están apareciendo ahí en la cajita de descripción. Compartir un video en Facebook, así como te lo estamos mostrando en este ejemplo y tal vez tú seas él o la próxima que saludemos esos hipavos y esos pasos que te acabo de mencionar. Nos envías fotocaptura de que los hiciste a este Instagram que estamos dejando por aquí. Bueno, que estoy dejando por aquí. O a Facebook porque los estoy leyendo absolutamente todos. Así es que ahora sí, mis rayitos, esto dice... Preparen crispetas, popetas, cutufas, como sea que le digan en sus países algo de tomar a reír sin límites. Acompáñame. Por otro lado, quiero contarles que me vine a hacer la intro de este video a la habitación de Papá de Rayo. Acompáñame. Ay, bebé, avísame si acaso te incomodas para reventarme y que sepa que no estás sola. Te hablo claro y yo no me moco con pistola. Bueno, bueno, si paro... Pone mi cámara. Qué dios, qué dios. Qué dios, mi amor. Pone mi cámara. Bueno, vayas y me ha pegado usted misma. Yo. Ay, Janine. Vamos a parar. Retire todo este espacio. Pues tú tienes tu propia cama. Ofertas. Sí. Sí. Tú tienes tu propia cama. No te voy a pegar. En bobo. En bobo, amor. París. 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 Ya no me falte el respeto. Hasta que se pare en mi cama le va a seguir pegando. Yo te la puse en mi cama yo no le puse. Yo nunca me puse en su cama. París. Daniela. No va a parar. No. No va a parar desde cuando se va a encargar. No. Su carro ahora está en su cama. Este es mi cargador. París. 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 No va a parar. No va a parar. No va a encargarte. París Daniela. Véate. ¿Y por qué me está parando en la cama? Porque ya me quiero acostar a dormir. ¿Quieres dormir? No, Daniela duerme en tu cama, de verdad no molestes. Porque me va a poner en la cama muy moro, que va a ser, ah? Ahí. Va a ser videollamada ahorita. Me importa, yo me voy a poner mi reposito y ya. Daniela, voy a echarme en la vaso ya. Pues pare, pare. Porque me está pegando. Pare, si. Que no voy a parar. Es mala, si se va a parar en mi cama. Va a dormir así. Pare, si. Va a dormir así. Me voy a parar ya en la vaso, voy ya. Me voy a parar ya en la vaso. Parece que... Uy, la voy a romper. ¡Que me veas! 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 ¡Que me duermo! Pues que se comió. Pues duermas en su esquina. ¡Mi esquina! ¡Es que es mi cama! ¡Es la suya! ¡Ya la ganó! ¡Ya la ganó! ¡Ya me va a dar la cabeza! Yo le estoy pegando ya, gracias por poder ser mi cama, se me va... Tú me vas a decir que no me puedo acostar aquí cuando me sienten la... Es que me pegas en la cabeza... Ya... Es que me gusta tocar en la cabeza... ¡Quieta! ¡Gulpeame! ¡Gulpeame! ¡Que ya! ¡No quieras! ¡Qué mal! ¡Gulpeame, pues! Yo tampoco... Ya, ya... Ya, ya, ya... Ya, ya, ya... ¡Youtube me movió las nubes! Me movió las nubes... Me movió las nubes... Me movió las nubes... Información... ¡No! ¡No! ¡Mi cabeza! ¡Ya! ¡Me duele! ¡Porque me pulmatiste! ¿Pero qué pasa usted? ¿Qué pasa? ¡Ya, déjame empeñarme! ¡Ya, déjame empeñarme! ¡Ya, déjame empeñarme! ¡Ya, déjame empeñarme! ¡Ahhh! ¡Algo! ¡Huele! ¡Huele! ¡Me movó! ¡Y se me la dijo un poco... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Quedó? ¡Quedó! ¡Quedó! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Rápis! ¡Mami, Sancho! ¡Mami, mamá! ¡MAMOO! ¡Vamos a venir! ¡Me estoy muriendo! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Párate, párate, párate! Estás calentando mi cama y a mí me gusta usar mi cama caliente. ¡Párate! ¡Párate! ¡No, ya nomás! ¡Mira cómo me la extendiste! La destino cuando yo quiera. Me voy a extender tu cama. Tengo que atender tus camas después. ¿Cómo va a estar ahora una mujer peleándose? ¡Verdad! Yo le propusí a ella que peleáramos, pero ella no quiso. Antes de este video, quedé hasta acá. Fui muy lamentable. Todo lo que pasó, todo lo que sucede. La R.C.T.A. Esperamos que sea que te olvide el día de hoy. Esto es una pelea. Simulando una pelea. Que no sé. Consuelo. Y con mucho sueño porque son como las 10 de la noche. Estaba yo en el teléfono y me dio, no sé por qué, ataques raros. Y entonces yo le hice así en la cabeza. Y me dio un puñado en el brazo. Entonces yo dije, es momento de hacer algo así, una broma así. No salió porque efectivamente ella no continuó golpeándose. Como siempre lo hace. El sueño le gana efectivamente todo el tiempo. El sueño es como su dueño. Es como que el sueño le dice a ella qué hacer. Entonces, párate y vete de mi cama, por favor, que me está sacando el manajerio. Y no quiero enojarme. Párate de mi cama, ya. Este video queda sacado. El mensaje del día de hoy es... Esperamos que les dejan que todo el mensaje del día de hoy, que lo compartan y que lo difundan con todos, todos sus amigos. Esperen, no, parlen un solo jalonazo. ¡No, no, no! Ya tengo acá la mía. ¡Ay, qué nomás! ¡Aaah! ¡Aaah! Esperamos que les dejan que todo el mensaje del día de hoy, que lo compartan y que lo difundan con todos sus amigos. Ahora, mis raditos, espero que sea divertido, que sea Reyes y Límites, Daniela. Miren, vamos a... No puede ni con ella ni con la pobrecita. Esperamos que les dejan que todo. No olviden hacerle mucho caso a sus papás. ¡Mucho caso a sus papás! ¡Me lo olviden! ¡Los amamos! ¡Montones! ¡Chau, chau! ¡Mmm! 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 ¡Mua!